Tengo una pena que me está matando Estoy muy triste y ya no sé qué hacer Porque la mujer de mi amigo Ayer me llamó y me dijo Que a solas me quiere ver Dice que está de mí enamorada Y que no sabe qué pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte Que hasta la ha hecho llorar Porque esto tiene que pasarme Es lo que a Dios le pregunto Y siempre fui de pensar Que un amigo se respeta Y que siempre se defiende Que un amigo no se engaña Pues cariño se le tiene Que un amigo es un hermano Y aunque otra sangre lleve Se le quiere como tal Y aunque me duela en el alma Ya no iré más a su casa Porque me dará vergüenza Ser ceniza de esa llama Al prefiero alejarme De esta enribe enmascarada Aunque pierda su amistad Carlos González Tito Martínez Mis amigos Dice que está de mí enamorada Y que no sabe qué pudo pasar Y que su corazón no miente Que el deseo es tan fuerte Que hasta la ha hecho llorar Porque esto tiene que pasarme Es lo que a Dios le pregunto Y siempre fui de pensar Que un amigo se respeta Y que siempre se defiende Que un amigo no se engaña Pues cariño se le tiene Que un amigo es un hermano Y aunque otra sangre lleve Se le quiere como tal Y aunque me duela en el alma Ya no iré más a tu casa Porque me dará vergüenza Ser ceniza de esa llama Al prefiero alejarme De esta enribe enmascarada Aunque pierda su amistad 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 Aunque pierda su amistad